1, 2, 3 Vamos a darle primero en el baño cerca de la guiada pasarela Esa es nuestra música y aquí lo que estamos de baile Les vamos a activar Les vamos a activar Les vamos a activar ¡Vamos! Y ahora la gente a media la cadera Cintura que quiera Vamos a bailar ¡Pum, pum, 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 pum! Con la manito arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Y dónde están las guisetas? ¿Y dónde están las guisetas? A ver quién se las sabe, quién se las sabe Y sin duda se está bailando sin parar Cuando duelen los amores de la niña que va a tomar Baila conmigo, chamba, porque está buena, chamba Que te hago la misma manera para vamos y trabajar Para vamos Baila Baila Río Y todo se baila Mira esto Así Y donde está la gallana más alegre cuando está cansado Merecen ese canto Arriba Baila Ritmo Baila 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 Más malas abuelas, 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 siete horas y ya de la cabeza para abajo. ¡Vaya! Y las barritas se activan arriba, ¿verdad? Y, ¡oh! Así, así. Andate, y, ¡oh! Para abajo, ¡oh! Y las barritas se activan arriba, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Vaya! Y no lo he quitado, no lo he quitado, esto ya se acaba, ya se acaba. Baina conmigo, está, va, está, va, está, va, está, va, está, va, está, va, está, va. El movimiento es la reina, se me ve los dos, y para, y cuando suena, está, va, está, va, 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 Y cuando empiezo, estamos pasando dos manitos arriba Y toda vida hay cosa, no lo dejes pasar A mi día de mañana, ¿quién sabe qué será? ¡Que suena! Que suena, estamos arriba Solo la gente cuando viene a la voz de la voz La voz de la abrazadora, con su vida Los que estamos aportando por acá, con cariño Y cuando empiezo, a mi día de mañana, ¿quién sabe qué será? ¡Gracias, señor Cuadrón! ¿Dónde está mi gente más alegre que no la ve? Por acá, grita más fuerte ¡Que vive Cuadrón! ¡Que vive Cuadrón! ¡Que vive Cuadrón! ¡Que vive Cuadrón! ¡Varones, mujer! ¡La palma está arriba! ¡Varones, mujer! ¡La palma está arriba! ¡Varones, mujer! ¡Varones, mujer! ¡Varones, mujer! ¡Risamo! Muchas gracias Gracias.